Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana, con Nuria González Queremos informarte Bueno, vamos a hablar de basura marina de medio ambiente Vamos a hablar de un observatorio que se ha creado Desde el Cabildo Insular de Fuerteventura Al que hemos dado voz ya durante el 2021 A través de su directora, Bárbara Abengoa Que además nos llena de orgullo Saber que esta joven licenciada que llegó a Fuerteventura Pues con su grado bajo el brazo Y además ha hecho muchísimo trabajo de campo En las playas, con los microplásticos Muchísimo trabajo de voluntariado A día de hoy, sea quien dirige Pues una de las áreas que más conoce, Bárbara Gracias por estar aquí Gracias a ustedes, siempre un placer Bueno, yo recuerdo aquella, aquella joven estudiante Que llegaba a Fuerteventura, ¿no? Con muchísimas dudas Pero también con muchísima ilusión Y aquella beca que yo creo que facilitó Pues el hecho de hacer trabajo de campo Que es de lo que se trata en este caso Sí, además lo recuerdo con cariño Porque, bueno, acababa de terminar la licenciatura Y fue una de las primeras entrevistas Que también tuve de este estilo Cuando me dieron la beca de investigación Del Cabildo Para estudiar los contaminantes adheridos a los microplásticos Y esa beca de investigación también supuso Que pudiera seguir con la tesis doctoral Y hacer todo este trabajo de campo Y, bueno, que en mi carrera profesional, al final Pues haya seguido por el camino de la contaminación marina Con respecto a las basuras Y sobre todo en Fuerteventura Y sobre todo en Fuerteventura Que no es fácil, ¿no? Dedicarle espacio, tiempo y recursos económicos A través de un observatorio Vamos a poner en situación ¿Cuáles son los objetivos de este observatorio? Sí, el Observatorio de Basura Marina Nace desde el Cabildo de Fuerteventura Y desde la Reserva de la Biosfera Y está confinanciado Y es en colaboración con la Fundación Biodiversidad Y está confinanciado por el Fondo Europeo Marítimo Pesquero Entonces, el principal objetivo Es generar conocimiento científico A través de la monitorización O clasificación de los residuos que llegan al litoral majorero Entre la costa y mar abierto Y eso lo hacemos a través de sinergias con diferentes colectivos Entre los que entran y los más importantes Y creo que son los mayores aliados que tenemos dentro de los observatorios Son los pescadores Que nos pescan la basura flotante Luego las asociaciones medioambientales Las universidades canarias Que nos dan todo el asesoramiento científico Y además tenemos acciones diferentes con ellos Y en este caso pues las administraciones públicas Bueno, se ha elaborado un dictamen O un informe Una línea de trabajo Que ayer se presentaba Ante los ayuntamientos de Fuerteventura Y además, bueno, pues con Lola García Que es la consejera Que también ha proporcionado este observatorio Que ha facilitado, ¿no? Que se ponga en marcha Y que se destinen a través de Reserva de la Biosfera Este recurso ¿Cuáles han sido las líneas principales? ¿Y cuál ha sido el comportamiento también Por parte de los ayuntamientos a la hora de colaborar? Sí, el Observatorio de la Biosfera Marina Nace desde noviembre de 2020 En febrero de 2021 Hicimos una reunión con los concejales de playas De los diferentes municipios Donde les presentamos Pues los bloques más importantes del observatorio Porque tiene la parte de Generar esa base de datos científica Esa reducción de plástico Y esa relación entre los colectivos Pero además tenía una parte muy importante De sensibilización y formación Que eran las herramientas que nosotros Les proporcionábamos a los ayuntamientos Y que hubiera esa cooperación O colaboración Entre los municipios y el Cabildo Para el objetivo común De mejorar la costa de Fuerteventura En este sentido En ese momento también quedamos En que se les iba a ir pasando Los informes bimensuales Y que cuando acabara el 2021 Pues les haríamos una presentación De los resultados Que fue lo que hicimos ayer Presentamos los resultados De la primera fase del observatorio Y les mostramos las nuevas acciones Del Observatorio 2 Que ahora hemos vuelto a conseguir La financiación por parte Del Fondo Europeo Marítimo Pesquero Importantísimo Y en este caso Pues hemos conseguido Incluso mayor financiación En base a las conclusiones Y a los resultados que obtuvimos Vimos que también Había que añadir un bloque Bastante importante Que era el bloque de la innovación Que es lo que tenemos nuevo En el Observatorio de Basura Marina 2 Que es, pues bueno Por ejemplo La teledetección de basuras marinas A través de drones Con metodologías Hiperespectrales En conjunto Con empresas canarias Y el desarrollo De un prototipo piloto Para recoger microplásticos En los barcos pesqueros Sin que a ellos Les supongan Ninguna desventaja Sino que Sea todo lo contrario Que sea una simbiosis Entre ellos y nosotros En los que ellos Pues dentro de ese prototipo Pudiesen tener un sensor Que les interesase Y a nosotros Nos recopilasen Pues todos esos microplásticos Que no vemos día a día Nos estamos portando bien Con respecto a la basura marina Bueno Difícil pregunta Creo que hay Muchísima mayor concienciación De cuando empezó Todo Todo este trabajo En Fuerteventura Las asociaciones medioambientales Ya han demostrado Desde hace muchísimos años El problema Cada fin de semana Además Cada fin de semana El problema que había En la isla Creo que la concienciación Y sensibilización Que han hecho Es impresionante Y que se nota A día de hoy Pero es verdad Que nosotros hemos recogido Veintiocho toneladas Durante el año Dos mil veintiuno Y cuando las clasificamos Porque la metodología No es solo pesarlas Sino Clasificar cada cosita Tapas de botellas Colillas y demás En el top ocho De los residuos Que más Hemos contabilizado Siguen estando Esos productos Que nosotros Podríamos evitar Pues las latas Las colillas Son uno de los productos Que más Que están por encima De otros Los envoltorios De golosinas Y luego Hay una parte importante Que es de las aguas residuales Como pueden ser Las compresas Toallitas higiénicas Y todo esto Entonces yo creo Que esas cosas Por parte De la población mojonera Sí que nosotros Podríamos ir cambiando Nuestro comportamiento Pero sí que se ha visto Una evolución positiva A lo largo de este tiempo Estamos más concienciados ¿No? Sí Bueno Bárbara es la directora Del observatorio marino Ahí la ven Joven Y muy muy preparada Para concienciarnos A todos Pues eso De que las compresas Las toallitas Las colillas Las latas Los envoltorios Procuremos llevar Otra bolsita A ser posible De tela Y lo tenemos En el contenedor Apropiado A ser posible Reciclando Pero trabaja Y tiene muchísimos Colaboradores En este empeño En el que Fuerteventura Conserve su litoral Al otro lado Tenemos a Alejandra Muy buenos días Hola Buenos días Cuéntanos Alejandra ¿Cuál es tu labor? ¿Para qué organización Estás trabajando tú? ¿Y qué te parece Esto de que tengamos En Fuerteventura Por primera vez Un observatorio Que vela Por la sostenibilidad Del medio ambiente? Bueno pues Bueno Como bien dijiste Soy Alejandra Y trabajo para Clean Ocean Project Que es una organización Que hace también Recogida de basuras marinas En la isla de Fuerteventura Y llegamos trabajando Desde el 2002 Esa organización Con respecto A la organización De basuras marinas Que dirige Bárbara Pues me parece Bastante interesante Porque deberíamos Hacer todas las islas O todas las zonas costeras Esta recogida De datos Para saber De dónde proviene Este plástico Y más o menos Estudiar las corrientes marinas La descomposición De los mismos plásticos Y más o menos Reducir Siempre y cuando podamos Este consumo de plástico Y cómo nos afecta En lo que luego nos comemos De ese mar Exacto Es bastante Acerrador Exacto Exacto Los microplásticos Que es un tema Del que afortunadamente Se ha empezado Se ha empezado a hablar Recientemente Bárbara Corrígeme si me equivoco Hace diez años No se hablaba tanto De microplásticos No, es verdad Que en los últimos Cuatro años Cinco años Es cuando ha crecido Exponencialmente Los artículos científicos Con respecto A los microplásticos Siendo Canarias La cuna Una productora En ese sentido De esos artículos científicos Y cada vez sabemos más Ya Antes hablábamos Solo de microplásticos En costa Ahora ya podemos hablar De microplásticos En superficie Hablamos de microplásticos En la columna de agua Que es donde vive La mayor parte De la biodiversidad Marina Hablamos de microplásticos En la atmósfera O sea Ya sabemos Que está en todas partes Y ahora pues En base a esos datos científicos Que siempre sirven Como hoja de ruta Tenemos que empezar A plantear Soluciones El gran reto Está ahí Que los microplásticos Pues son El gran reto científico Sí Tristemente Ya me lo he encontrado Yo en el plato Es decir Justo el día de Canarias Pedí un zancocho Y me encontré Un microplástico En el cierne Así que Esto va serio Esto es serio ¿Qué proponen ustedes? Desde una organización Lo decía Bárbara antes Es una de las organizaciones Más potentes Sin desmerecer Desde luego A todas las que trabajan Como vemos Cada fin de semana Y a las que los medios Concretamente este Siempre Damos visibilidad Porque no es fácil Que encontrar voluntarios Que cada fin de semana Limpien lo que otros Dejamos ¿No? En el camino Pero como Como organización Tan desarrollada Y tan estable ¿Qué propondrían ustedes? ¿O qué proponen Actualmente? Le doy paso Bárbara Si quieres No, no A ustedes A ustedes Ah, ok Vale Sí, pues tenemos Diferentes proyectos Uno de ellos Por ejemplo Es Playa Palet Que es una papelera Bastante grandita De madera Con Materiales reciclados Y lo tenemos En distintos puntos De la isla En el que se recoge La basura marina Es decir No la que Nosotros producimos En la misma playa Los bañistas Sino que Por ejemplo Cueras de pescadores O cosas que encontramos De la basura marina Y de allí Ya lo recogen Los ayuntamientos Y se lleva Al observatorio De basura marina De Bárbara Donde como bien dijo Ella lo analizaban Y lo pesaban Desde aquí También quiero hacer Un llamamiento Ya de paso Que es solo basura marina Porque ahora mismo Con tanta gente Que viene a teletrabajar Aquí a la isla No saben muy bien Lo que es el playa palet Bueno Que no es materia orgánica Las frutas hidrativas ahí Eso ya serían Sus propias Otras papeleras Pero esta es solo Basura marina Porque si no Distorsionaría El resultado Que está realizando Bárbara Así que bueno Y también otros proyectos Es concienciar al consumidor Como por ejemplo Tenemos el proyecto De no Las pajitas de plástico O bolsas de plástico En la que tenemos La etiqueta O una estampita En los establecimientos Que intentan reducir El plástico O lo eliminan De por sí Y así el consumidor Sabe En qué puntos Elige Dónde consumir Que no usen El plástico Y bueno Es un win-win Situation Donde todos ganamos Bueno En este caso Yo creo que El tema De las bolsas De plástico Hay como Un frente común Bárbara Que se están encontrando También en los comercios Cada vez es más habitual Primero que te pregunten Si quieres bolsa Y la pagas Con lo cual Ya hay Hay un freno Y después Muchos de ellos Que directamente Las han eliminado Claro Aquí es donde digo Que se nota muchísimo La concienciación Porque al final Nosotros como consumidores Tenemos el poder De cambiar las cosas ¿No? Cuando dejamos de comprar Esa bolsa Cuando dejamos de pedirla Es cuando el comercio Pues busca otra alternativa O directamente No pone ningún tipo De bolsa Es verdad Que la nueva directiva Europea Y las nuevas normativas Que están saliendo Siempre te dejan Ese margen De bueno Si es una bolsa Del 70% Reciclado Y demás Pero creo que aquí Ya hay que empezar A hablar de reutilización Y de reducir Y de reducir Bueno Alejandra En caso de que Las personas que están Al otro lado Ya saben que A través de las ondas No se sabe uno Dónde llega Sabemos dónde partimos Pero no Dónde llega Es como las mareas Como los plásticos De esas mareas Que llegan hasta aquí Desde otros continentes Recuerdo todavía Aquel trabajo Que hizo Abanfuert Donde encontrábamos Incluso cajas de paquetes De cigarros De Japón Y habían llegado Hasta Fuerteventura Bueno Allí donde llegue Este mensaje Alejandra Si quieres Hacer un llamamiento A las personas Que quieran Actuar con ustedes De forma voluntaria Para conseguir Este objetivo ¿Dónde deben dirigirse? Pues tenemos Diferentes redes sociales Como la de Facebook En Clean Ocean Project Y también en Instagram Donde estamos Bastante activos Y bueno Cualquier cosa Siempre Ver en los establecimientos Que se tenga No a las pajitas Están varios lugares De Puerto Rosario De La Jare El municipio de Oliva En general Así que bueno Sí Estamos bastante activos En las redes sociales Y que nos sigan Y en la página web también De acuerdo Alejandra Gracias por tu trabajo De corazón Gracias Un saludo Un saludo grande Bueno Qué maravilla Vamos a tener más invitados Uno más En este caso Para seguir conociendo Bueno pues Las ventajas De este Observatorio Marino Bárbara ¿Qué se hace Con toda esa basura? Decías No solamente es pesarla Es clasificarla Porque eso es un trabajo También Hay cualquiera Que cualquiera diría Bueno Después de recoger la basura Todavía la clasifican La ordenan La guardan Claro Aquí Hay que agradecer Muchísimo El plan de empleo Que sacó el Cabildo Que se denominaba Restauración del medio Litoral más obrero Gestión de residuos Y mejora del ecosistema Marino de Fuerteventura En el que contamos Con casi 30 personas En este teníamos Un equipo técnico Y un equipo Que era el que Recorría continuamente La isla de Fuerteventura ¿No? 15 operarios maravillosos Que Bueno El equipo entero maravilloso Que sintió El proyecto igual que yo Y bueno Recogían toda esta basura La clasificaban Se les hizo una formación Y luego teníamos Al equipo técnico Que recopilaba Todos esos datos Y los volcaba Dentro de esa base de datos Lo que podíamos Depositar En los contenedores Que 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 se debía Se depositaba Pero hay muchísimo El problema que tenemos Es que muchísimo De lo que nos llega Está bastante degradado Entonces eso no se puede reciclar Y Bueno Pues acababa Estamos buscándole ahora Esa revalorización Porque el objetivo final Es que bueno Dentro de las conclusiones Lo que hemos recogido Son 2250 kilos Al mes Y son La mayoría de esos residuos Que están muy degradados Residuos pues como bien decías Que nos vienen por esa corriente Del Atlántico Norte Que llegan a Fuerteventura Y que van a seguir llegando Entonces ahora Lo que hay que ver es Cómo podemos revalorizar Este producto De manera sostenible Y que nos permita Pues Que se convierta En una oportunidad De economía azul O de empleo azul Dentro de la isla Bueno Tenemos al otro lado A Alberto y a María Alberto en este momento Será María Será María La que va a hablar María Muy buenos días A Van Fuert Buenos días Gracias por estar al otro lado Bueno Tanto monta Monta tanto En este caso Cuando hablamos con ustedes Hablamos con los dos Y conocen perfectamente El proyecto Bueno Me imagino que si hay un colectivo Una asociación Que está contenta De seguir creciendo Y además especializándose Como es el observatorio marino Es A Van Fuert Pues sí Totalmente Tanto desde Tanto Bueno Tanto desde A Van Fuert Como desde Calderones Grises En Fuerteventura La verdad que estamos Encantados De poder colaborar Y poner nuestro granito De arena En un proyecto En una apuesta Tan grande Como es el observatorio De la basura marina Para el cuidado Y el estudio Del plástico En las costas De Fuerteventura ¿Cuál es el objetivo En este caso? Bueno Felices Claro que sí Todo lo que sea La conservación Y estamos hablando De organizaciones Que nacían Con una oscuridad Que ahora mismo No tiene Esta conciencia Medioambiental Que tenemos ahora todos Es decir Han hecho Un trabajo Un trabajo De auténtico minero Desde A Van Fuert Bueno ¿Cuál es el cometido En este caso? ¿Cómo contribuyen ustedes? Pues Mira Nosotros hemos contribuido Un poquito En dos De las líneas Del proyecto Por una parte En la parte De divulgación Hemos estado Impartiendo Un taller Sobre asistencia primaria A cetáceos Y tortugas marinas Varados Que lo hicimos En la cofradía De Gran Tarajal Un poquito Para dar herramientas De cómo debemos actuar En caso De encontrarnos Con una situación De tener algún animal Marino En peligro Y luego Por otra parte También colaboramos En la realización De una campaña Para tomar datos Sobre basuras marinas En aguas abiertas Tanto basuras marinas Grandes Como pequeñas En el caso De los microplásticos Y también Para ver Posibles interacciones Que pudieran haber Entre esas basuras marinas Y los cetáceos Que hay en nuestras aguas Bueno Mucho trabajo ¿No Bárbara? Esa es la parte Científica ¿No? O bonita Del proyecto Poder trabajar Con tantas entidades Con tanta gente Comprometida En este ámbito Y la verdad Que esas campañas De las que habla María Fueron muy bonitas Pero también Muy frustrantes ¿No? Porque todos los días Pues fue una campaña Bastante corta Este año Esperamos Poder cumplir Y hacerla Un poco más larga Pero si es verdad Que encontramos Con respecto a las basuras grandes Todos los días Siempre había algo Y si que es verdad Que vimos interacción De esos cetáceos Pues en este caso Jugando con sacos de rafia Y con esto Que al final Pues te da un poco De esa frustración Y pena ¿No? Madre mía Se hablaba de los barcos ¿No? Y de los zumbidos Que pegaban Que podrían acabar Con los cetáceos Y no sabíamos Que iba a ser peor Que la lacra Iba a llegar En forma de plástico De cuerdas Bueno De intervención humana En este caso Bueno ¿Cómo están nuestros calderones? Aprovecho María Pues mira Los calderones grises Siguen siendo La especie Que vemos Con más frecuencia ¿No? Con diferencia De hecho Son residentes No se cuenta siempre Alberto Les ha gustado Porque les he ido a la botana Y aquí están Sí Bueno En eso estamos ¿No? Estamos en ese En ese estudio Pero es verdad Que con la fotoidentificación Que es la metodología Que nosotros seguimos ¿No? Como vamos a hacer Ese seguimiento De los calderones A través de De las fotografías Que hacemos De sus aletas dorsales Pues sí que vemos ¿No? Que efectivamente Pues muchos de esos calderones Siguen en aguas de Fuerteventura Año tras año ¿No? Y bueno Pues eso la verdad Que nos pone contentos Aunque sí que es verdad Que como comentaba Bárbara Bueno La campaña duró siete días Y en esos siete días En seis de los días Vimos calderones grises ¿No? Fue la especie Como digo Más abundante Y luego Pues sí que vimos Algunas interacciones Directas ¿No? De esos calderones grises Con basuras marinas En concreto Pues con sacos De rafia plástica Que son De las basuras marinas Más frecuentes También en aguas de Canarias Y la principal Causa de enmallamiento En el caso De las tortugas marinas Por ejemplo Bueno La guardería De las tortugas Que también está ahí Y también fue Uno de los elementos Pioneros Bueno María Alberto Que sé que está también Escuchando al otro lado Muchísimas gracias Por participar esta mañana Y por esta unión Al fin y al cabo ¿No? De todos estos eslabones De profesionales Que además Se está dando trabajo A estos licenciados De Fuerteventura Que si no fuera Pues Por estas iniciativas Tendrían difícil encaje ¿No? En una isla Que vive Fundamentalmente De otra industria Pues nada Muchísimas gracias A ustedes Por darnos Este ratito Y muchísimas gracias Por supuesto También al Obán Al Cabildo A la Reserva De Fuerteventura Por contar con nosotros Gracias Abrazo fuerte Gracias Vale Gracias Bueno Siempre nos quedamos Con las ganas De montarnos en un barco Para ver esos calderones Siempre Lo hemos hecho Lo hemos hecho En alguna ocasión Pero siempre nos quedamos Con las ganas de más Hay un sector Que por la hora que es Ahora mismo Las 9 y 41 minutos De la mañana Es difícil Que pueda entrar por teléfono Que es el sector pesquero Bárbara Porque ahora mismo Está faenando Y mucho Porque además Es que no dan abasto ¿No? En las cofradías Con la demanda Que tienen de los restaurantes Y de los supermercados Pero que también Es una pieza clave Sí Yo creo que es una de las Piezas más claves Dentro del observatorio Porque ellos Fue muy fácil además Entablar esta colaboración Con ellos Porque ellos Ya recogen Esas basuras Principalmente Por seguridad Porque puede producirles Un problema En el barco Y luego porque son Los primeros Que quieren que La conservación Marina Sea algo Factible ¿No? Entonces Bueno Nosotros lo que hicimos Fue habilitarles Unos contenedores Con la colaboración De Clean Ocean Project En los 5 puertos De Fuerteventura Y ellos Estos contenedores Se dividen en Artes de pesca Que es lo que más Encuentran aguas abiertas Y basuras Diferentes tipos de basura Entonces ellos Lo que hacen Es que nos recogen Todo lo que encuentran Y nos lo ponen ahí Para que nosotros Lo podamos clasificar Y hacer esa comparación Entre costa Y mar abierto Y así también Le damos esa visibilidad Al producto local Y a las cofradías Que al final Son un ejemplo En los límites Y en cómo ellos mismos Se han planteado Cambiar sus estrategias Para que la conservación Marina Y el equilibrio Del ecosistema Pues siga funcionando En Fuerteventura Y de esta manera Que también son Grandes colaboradores En el tema De la reducción De basuras marinas En las aguas Bueno El sector pesquedo Que siempre está ahí Que siempre está ahí Tanto la pesca profesional Como recreativa Y que además Son los primeros Que han alertado De que oye Aquí algo No está yendo bien ¿Hay alguna colaboración Entre este observatorio marino Y la universidad? Sí Las dos universidades canarias Tenemos Con respecto a la universidad De La Laguna Y la universidad De las Palmas de Gran Canaria Básicamente O bueno Específicamente Con el departamento De química Lo que hacemos es Bueno Ahí un poco también Se ve el rejo De mi beca de investigación Es estudiar Los contaminantes adheridos A los microplásticos Que recogemos En colaboración también Con Alberto y María Del proyecto Creando Conciencia Que ellos Recogen esos microplásticos Y luego pues Irán a las universidades Para que hagan el estudio De los contaminantes Pero además Ahora en el observatorio De basura marina 2 También Entran en juego Para los análisis De ese prototipo Del prototipo De recogida De microplásticos Que estábamos hablando Antes En los barcos Pesqueros Pero después Justamente Con la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Con respecto Al Instituto Ecoacua De la misma universidad Estamos dentro De un proyecto Que se llama Cap on Liter Que es un proyecto Europeo En el que hay 8 socios Europeos Uno Alemania España Grecia Y unos cuantos más En el que Bueno El objetivo Es reducir Los plásticos Que se generan En esos eventos Del litoral O en el sector turístico Y a nosotros Nos interesaba mucho Estar ahí dentro Y formar parte De ese proceso Participativo En compartir Buenas prácticas Porque bueno De todo lo que Nosotros hemos recogido Repito Gracias al gran equipo Del plan de empleo En el año 2021 El 70% Era plástico Y sobre todo Residuos De esos productos De usar y tirar Y estadísticamente Podíamos calcular Cuáles eran Las fuentes de origen Y por desgracia Salía que el 35% De las fuentes de origen Era ocio y turismo Y turismo Ocio y hostelería Y turismo en playa Entonces justo Con el instituto De Coacua Pues hemos participado En esos procesos Participativos En donde Pues el sector Horeca Y diferentes asociaciones De hoteleros Y turísticas De Fuerteventura Nos han planteado Cuáles son los problemas Que ellos tendrían O tienen Para poder Empezar a modificar O a cambiar Esas alternativas Al plástico Pero está hecho El camino De momento O están Haciéndolo Sí, sí, sí Además se les ve Con muchísimo interés Como te digo No solo porque La concienciación Ya ha cambiado Todos hemos ido Evolucionando En ese sentido Sino porque Los consumidores Pues eso Somos los protagonistas Y ya también Son los propios Turistas Y la gente local La que está pidiendo Un cambio Cuando va A un A una entidad Turística Bueno Pues de eso Se trata Y gracias A la creación De este tipo De observatorios Que de alguna forma Coordina Hoy hemos hablado Con Ocean Clean Project Hemos hablado Con Avanfuera Y Calderones Grises Hablamos del sector Pesquero Pero hay Bueno pues Toda una red De entidades Que están colaborando Y que vean Hasta la propia Universidad de Las Palmas E incluso de La Laguna Bárbara Enhorabuena de verdad Muchísimas gracias Gracias Y a seguir A seguir en este trabajo Gracias Bueno nosotros Hacemos un alto Consejos publicitarios Y hablaremos Sobre el asunto Del alcalde De Betancur Y ya saben Que el fiscal Ha pedido Años de cárcel Nos contará Exactamente Todos los detalles Debido a presuntas Irregularidades Durante el proceso Electoral Del año 2019